Mi nombre es Dalila Martínez, coordinadora del Centro de Excelencia de Software y Ciencia de los Datos. En el día de hoy tenemos un webinar del día a día de un científico de datos, impartido por el señor Jason Colón. El señor Jason Colón trabaja como científico de datos para SAS, en la división de educación en un grupo enfocado en inteligencia artificial y machine learning. Jason ofrece consultoría y entrenamiento a sus clientes sobre cómo usar el software de SAS para machine learning, estadísticas y cómo integrar herramientas de fuente abierta con la plataforma analítica de SAS. Le voy a dar la palabra al señor Glad Perdomo, que es director comercial de SAS, de parte de las Américas. Muy buenas noches y muchas gracias, Dalila. Saludos a todos los estudiantes de la isla y a la República Dominicana. Estoy aquí en Carolina del Norte, así que antes de empezar, les voy a enseñar un pequeño video que introduce a nuestra compañía. Así que voy a compartir mi pantalla y arrancamos con un video. En SAS nos encantan las preguntas audaces, preguntas extravagantes e imposibles. Las respuestas esperan ser descubiertas, porque el espacio no es la nueva frontera, son los datos. Y con las preguntas correctas y la analítica adecuada, hacemos que los datos hagan cosas increíbles, como hacer al mundo más seguro, más rápido, más saludable y más amable. Todo lo que tiene que hacer es pedir los datos, analizarlos, darles forma y hacerlos funcionar de manera más inteligente para todos, en todas partes. Con SAS, pueden convertir los datos en respuestas y hacer las preguntas que hacen avanzar al mundo. SAS, Curiosity Forever. Ok. Buenas noches de nuevo. Pues entonces, ¿quiénes somos? Somos SAS y somos una compañía de software, de inteligencia artificial y de analíticas. Tenemos más de 40 años haciendo servicios a clientes, ayudando a resolver problemas que ellos tienen de negocios. Pues entonces, nosotros estamos, agradecemos a nuestro socio, la compañía CSI de República Dominicana, que nos ayuda localmente. Y a través de ellos nos han invitado a la isla para hablar con ustedes. Pues entonces, lo que hacemos nosotros con SAS y CSI en la República Dominicana es que apoyamos a programas universitarios en la isla para poder habilitar a los estudiantes con recursos como laboratorios de tecnología y también herramientas de aprendizaje como cursos en versión formato e-learning y capacitación a los docentes. Para que puedan enseñar cómo usar las herramientas. SAS y por último, también lógicamente tenemos clientes en República Dominicana que tenemos muchas relaciones y los ayudamos a hacer conexiones con universidades localmente. Estamos aquí con la isla para apoyarlos en la nueva carrera de tecnología en analítica de ciencia de datos y les ayudamos con las herramientas como una software que pueden usar ustedes, que se llama VIA for Learners, que les puede ayudar a aprender Machine Learning, cómo usar Python y R y cómo aprender todo lo que tenemos para ofrecer con la isla y con SAS. Y con esa breve introducción, le quiero pasar el micrófono a mi compañero Jason Colón para que les hable sobre el día a día a un científico de datos. Jason. Bien, gracias Vlad. Buenas tardes. Déjame compartir mi pantalla un puntico. Como ya mencionaron varias veces, mi nombre es Jason Colón. Yo soy un científico de datos aquí en SAS. Específicamente yo trabajo para la división de educación dentro de esa gran, es una división grande dentro de SAS. Dentro de ese departamento trabajo para un grupo que se enfoca en inteligencia artificial y en Machine Learning. Entonces, hoy voy a hablar sobre el día a día de un científico de datos. Por la próxima hora, no voy a hablar solamente de las cosas que yo hago y solamente de lo en qué consiste mi trabajo, sino que voy a hablar sobre cosas que quizás los ayuden ustedes a tomar mejores decisiones sobre las cosas que quizás les interesen, las cosas que quieran hacer en su carrera, etcétera. Entonces, como han mencionado varias veces, mi nombre es Jason Colón. Si después del webinario desean contactarse, mandarme un correo, mi correo electrónico es simplemente jason.colón.arobasasas.com y yo primero voy a comenzar introduciendo una pequeña agenda para esta sesión de hoy. Voy a comenzar dando una introducción. Me voy a introducir en un poquito más detalle. Voy a hablar de cómo yo terminé en esta área de la analítica y la ciencia de datos. Después voy a hablar un poco sobre qué es la analítica y la ciencia de datos. La razón por la cual quiero hacer una pequeña distinción entre las dos cosas es porque si puedo hacer esa distinción, quizás ustedes puedan guiarse un poco mejor sobre cómo quieren conducir la dirección. su carrera. Después voy a hablar sobre algunas herramientas que yo encuentro que son herramientas comunes que se usan en la industria. Herramientas que uso yo y herramientas que usan mis clientes o amigos que tengo en el área. Y luego voy a hablar un poco sobre el tipo de cosas que yo creo que lo puedan ayudarse a prepararse dependiendo en qué área de la analítica decidan seguir. Entonces, primero que todo, comenzaré con esa introducción. Yo nací en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Yo, mi mamá y muchos de mis familiares vivían en Santo Domingo, pero yo ahora vivo en los Estados Unidos, vivo en Carolina del Norte, al igual que Vlad, como a 10 minutos de la oficina central de SAS. Yo nací en la República Dominicana y la mayoría de mi infancia crecí en Santo Domingo, pero también crecí aquí en los Estados Unidos, viví en diferentes estados como Boston, Pensilvania y Carolina del Norte. Mis padres eran separados y por eso yo me pasaba la mayoría del tiempo en Santo Domingo, pero también hacía algunos años de estudio aquí en los Estados Unidos. Ya a eso del bachillerato, como tercero de bachillerato, yo decidí que tenía que tomar una decisión sobre en dónde yo quiero estudiar y yo decidí estudiar acá en los Estados Unidos. Una cosa que quiero mencionar antes de continuar con la presentación es que yo no hablo español todos los días, entonces voy a cometer errores y quizás hayan algunas palabras, algunas palabras que se me olviden. Si se me olvidan algo, si se me olvidan una palabra, por favor, díganme en el chat o tengan un poquito de paciencia conmigo. Las mayores presentaciones que hago son en inglés, entonces de vez en cuando quizás cometo un error. Por favor, un poquito de paciencia. Entonces, pero yo todos esos años, una o dos veces al año voy a República Dominicana a visitar a mi mamá y a familiares, pero como sea, completé la universidad aquí en los Estados Unidos. Yo comencé estudiando ingeniería química en la universidad donde me gradué, NC State. Ahí completé mi diploma, lo que se le dice aquí, el bachelor's. Yo lo completé en NC State, en ingeniería química. Y yo ejercí esa carrera por unos cuatro años. Mientras ejercía la ingeniería química, yo decidí obtener mi maestría de la universidad Penn State y obtuve mi maestría en analítica de datos, igual que muchos de ustedes que quizás quieran hacer esta carrera también. Bien, como acaba de mencionar Dalila por el chat, ustedes pueden hacerme preguntas usando el chat. También hay una sección que dice Q&A en Zoom y pueden usar esa área también. Al final de la presentación vamos a tener un poco de tiempo también, unos 15, media hora, etcétera, solamente para preguntas. O sea, si tienes alguna pregunta, quieres enfocarte en la presentación, las puedes escribir y después del chat, perdón, después de la presentación podemos hablar sobre esas preguntas. Ahora, entonces yo terminé, hice la maestría en Penn State. Durante ese tiempo, o sea, como yo llegué aquí a estudiar, bueno, como yo terminé estudiando analítica y haciendo ciencia de datos. Yo comencé trabajando para una compañía eléctrica, esta compañía se llama Duke Energy y en el sureste de los Estados Unidos es una de las compañías más grandes de eléctricas. Yo trabajé, como ven, en mi pequeña foto que puse aquí en una planta nuclear y en esa planta nuclear yo era un operador nuclear. El día a día de un operador nuclear no es algo tan emocionante, solamente te enfocas de que todo esté funcionando bien. También le haces, tienes ciertas caminatas que le tienes que hacer a la planta, diferentes secciones, chequear ciertos instrumentos, asegurarte de que estén funcionando bien y después coordinar con la sala de control y los grupos de mantenimiento para darle el mantenimiento necesario a la planta nuclear para que todo siga funcionando óptimamente. Al fin y al cabo yo no duré tanto tiempo en Duke Energy, duré unos 6 a 8 meses. No era un ambiente que me gustaba mucho, el ambiente de estar en una planta 13 horas al día no era un ambiente que me gustaba mucho ni que me interesaba. Entonces, yo decidí cambiar de trabajo, comencé a trabajar con una compañía de materiales que se llama DuPont y en esa compañía yo hacía investigación y desarrollo de materiales. Los materiales que creábamos en DuPont se usaban muchos en diferentes tipos de objetos electrónicos, sean televisiones, objetos que se pueden usar, ya sean como los reloj inteligentes, etc. Y yo trabajé en DuPont más o menos como por un año. Durante ese tiempo, de nuevo, similarmente que Duke Energy no era un trabajo que me gustaba mucho y yo me encuentro que mi historia es una historia similar en gentes que terminan haciendo el analítico de la ciencia de datos. En DuPont, el aspecto de mi trabajo que más me gustaba era trabajando con datos y haciéndole el análisis a los datos. Ahora, yo nunca, yo no hacía análisis intensivos, era usando estadísticas básicas, nada súper complicado, pero como quiere ser el aspecto de mi trabajo que más me gustaba. Yo durante ese tiempo estaba aplicando para diferentes trabajos en la ingeniería química, etc. Y un día después de una entrevista, yo fui a visitar a un amigo y me puse a hablar con el amigo mío. Yo le dije, bueno, tuvo ese trabajo, me lo ofrecieron, pero no me gustan. Ninguno de los trabajos de los cuales yo he visto en la ingeniería química, ninguno de esos me gusta. Y él me dijo, bueno, pues, ¿qué es lo que te gusta? Y en esos tiempos, en la NBA se estaban haciendo muchos estudios, o sea, usando cámaras y cosas así para traquear a los jugadores en la cancha y ver en las áreas en donde ellos no eran buenos, en las áreas donde ellos pudieron mejorar. Entonces, en el verano, ellos se enfocaron a trabajar, algunos jugadores, en esas áreas donde ellos vieron que pudieron, que pudieran mejorar. Y después, en la temporada siguiente, esos jugadores toditos lo que hicieron eso, ellos estaban jugando a un nivel mucho más alto que la temporada anterior. Por cierto, hoy es el juego 6 de la NBA, entonces estoy entusiasmado para las 9 de la noche. Como sea, eso fue una parte de mi motivación, cómo se usaba la analítica en el área de deportes. Aunque ahora no tengo un gran interés en hacer analítica en deportes, esa noche el amigo mío me dijo, bueno, hay maestrías y hay diferentes programas. El área se llama la analítica y la ciencia de datos, incluso la universidad de donde nos graduamos, ellos son uno de los mejores programas aquí en el país. Y ese mismo fin de semana, cuando yo regresé a mi casa, yo me puse a aplicar para un programa de analítica y ciencia de datos. Como quiera, no me gustaba ese trabajo en DuPont y decidí conseguir un trabajo nuevo. Comencé a trabajar con una agencia del gobierno que se llama el EPA. EPA significa Environmental Protection Agency y esa es la agencia del medio ambiente de los Estados Unidos. En esta agencia del gobierno yo trabajaba con el equipo de seguridad nacional y específicamente me enfocábamos en trabajar haciendo planes de contingencia, desarrollo e investigaciones para, en el caso de que ocurra un ataque bioterrorista en los Estados Unidos, tener planes de los Estados Unidos, tener planes de contingencia para poder ejecutarlos, remediar el medio ambiente, remediar las áreas donde viven los humanos y poder reintegrarse en esas áreas. Yo hice este tipo de investigación por varios años, por dos años y medio, diseñando experimentos, analizando datos, etcétera. No era, de nuevo, no eran análisis de datos que eran súper complicados, usando herramientas comunes como un poco de R, Excel, pero nada que era súper complicado. Pero como sea, mientras trabajaba aquí, por esos dos años y medio, completé mi maestría y desde que me gradué, comencé a trabajar aquí en SAS en junio de 2018. Entonces, tengo ya tres años y un poquito aquí en SAS y yo este tiempo entero he trabajado en la misma división de educación y en esta división yo he tenido ya dos trabajos diferentes en mi segundo trabajo. Yo comencé con un equipo que se enfocaba más como en programación general, pero ahora me enfoco en específicamente en inteligencia artificial y machine learning, que también tiene mucha programación involucrada. De todas maneras, mi trabajo en estos días consiste principalmente en dos partes. Consiste en entrenamiento y consiste en consultoría. Con respecto al entrenamiento, cuando yo comencé en SAS, yo daba muchos entrenamientos en programación con SAS y específicamente la programación se dedicaba a cómo procesar datos. La mayoría de los analistas o científicos de datos se pasan, si mires muchas encuestas, se pasan entre 60 a 80% de su tiempo preprocesando los datos o limpiando lo que se le dice limpiando los datos para poder usarlos en lo que se necesitan usar, ya sea generar una visualización, crear un algoritmo de inteligencia artificial, etc. Entonces, yo hacía muchos entrenamientos en programación con SAS. Ofrecemos entrenamientos que son públicos. Entonces, tengo clientes de diferentes compañías que pueden atender. Entrenamientos privados y entrenamientos customizados. Yo me enfocaba mucho en programación con SAS. En estos días no hago tanto ese tipo de entrenamiento, pero sí hago entrenamiento en diferentes áreas. Uno de los entrenamientos que yo hago es estadísticas con SAS, usando el lenguaje de programación SAS para generar estadísticas. Y el lenguaje de SAS, en mi opinión, tiene buenos beneficios cuando estás haciendo estudios estadísticos. También me enfoco en entrenamiento para, usando Python para Machine Learning. Específicamente, Python tiene librerías que se pueden usar para generar modelos de inteligencia artificial, pero en el contexto en el que yo lo uso, es usando Python para generar modelos de inteligencia artificial usando los recursos de la plataforma analítica de SAS. Eso es algo que yo puedo hablar por días y días y días, entonces yo no voy a entrar en tanta profundidad de ese tema. Pero el punto es usando Python para hacer Machine Learning, integrando Python con el ecosistema de SAS. También hago Machine Learning usando las aplicaciones que están disponibles en el ecosistema analítico de SAS. Parte de este trabajo, parte de todo lo que tiene que ver con entrenamiento, incluye generar materiales nuevos, ya sea escribiendo código, escribiendo demostraciones sobre cómo usar nuevas piezas de software. Que producimos, generando código que producimos, generando código que miembros de mi equipo puedan usar o código para mandarse a algún tipo de cliente para que ellos lo puedan usar. También todas esas clases que damos tienen que ser mantenidas, tienen que ser, tienen que ser actualizadas para incluir, para incluir, como se dicen, nuevos, o sea, nuevos productos o nuevas cosas que lanzamos en el software. Tienen, yo tengo que hacer muchas cosas con generar materiales nuevos. También hago diferentes tipos de eventos para promover el software. Yo trabajo con diferentes áreas de la compañía, ya sea mercadeo, ventas o, o desarrollo investigación. y trabajo con diferentes eventos para promover el software, de nuevo generando materiales para algún tipo de evento y después dando diferentes tipos de presentaciones, algo similar a lo que estoy haciendo ahora mismo, dando un evento en una universidad para promover, no necesariamente 100% el software, sino diferentes cosas que tienen que ver con el área de la analítica y la ciencia de datos. El otro aspecto de mi trabajo consiste en consultoría. En estos casos tenemos clientes que compran el software y cuando compran el software también ellos reciben horas que pueden usar para consultoría y para entrenamientos. Entonces, de vez en cuando tenemos clientes que quieren una respuesta o una solución específica. Ellos dicen, bueno, compramos este software y esos son los problemas que queremos resolver. Nosotros recibimos sus datos y le creamos una solución. Ellos nos dicen, por ejemplo, nosotros queremos, la mayoría de nuestros empleados le gusta usar Python. Nosotros queremos usar Python para generar estos tipos de algoritmos, estos tipos de modelos. También lidiamos con estos tipos de problemas. Le generamos una solución. Después le generamos algún tipo de material y capacitamos a los clientes. Le creamos una solución específica, una clase específicamente solo para esos clientes y luego entrenamos a cómo usar esas soluciones que les generamos. Entonces, esto prácticamente resume una gran cantidad de mi trabajo. No es todo lo que yo hago, ni una lista inclusiva de las herramientas o las cosas que yo uso en el día a día. Pero una cosa que quiero mencionar es que para cada analista o cada analista de datos o cada científico de datos, el rol o el trabajo puede ser completamente diferente. Mi trabajo es solamente un rol de los cientos o miles que existen. Yo tengo amigos también que están en el área, amigos que también hacen consultoría de un tipo u otro. Y en vez de enfocarse tanto en Machine Learning, algunas personas que conozco se enfocan más en generar visualizaciones o generar dashboards para que gente dentro de su compañía puedan consumir y usar los datos ellos mismos. Entonces, lo que yo voy a hacer próximamente es que primero voy a hablar un poco sobre la diferencia, en mi opinión, entre la analítica y la ciencia de datos. O esencialmente entre la analista de datos y el científico de datos. También voy a hablar un poco sobre herramientas que son comunes, herramientas que yo uso en mi día a día y herramientas que muchos de mis clientes o amigos o personas que conozco en el área usan también. Y luego voy a hablar un poco sobre cómo te puedes preparar. Ahora, comenzaré a hablar sobre qué es la analítica y la ciencia de datos. Primero que todo, antes de dar una definición, quiero decir de que no hay una definición exacta entre la analítica de datos, la ciencia de datos. Al ser honesto, las cosas se ligan mucho. O sea, una persona puede ser un analista de datos por título y hacer el trabajo de un científico de datos o viceversa. O hay aspectos que yo considero que son más aspectos del analista de datos y aspectos que yo considero que son más científicos de datos, pero una persona puede hacer cualquiera de las dos cosas. Ahora, la razón por la cual yo hago esta distinción es porque para que ustedes se orienten un poco sobre cómo su carrera puede ir. O sea, sobre las diferentes maneras en las cuales puedes dirigir tu carrera. En mi opinión, el analista de datos se enfoca más en el qué pasó y qué haremos. En otras palabras, el analista de datos tiene acceso a una gran cantidad de información. Una información ya sea dentro de una compañía, una agencia gubernamental, etc. Y el analista de datos puede ver esa información y dentro de esos datos existe algún tipo de historia, existe algún cuento. Algo te están diciendo los datos. El analista de datos se enfoca en resumir todos esos datos, esa información, descubrir las relaciones entre las diferentes variables y luego tomar decisiones. El analista de datos generalmente trabaja más con equipos de finanzas, equipos de inteligencia de negocios, con líderes de negocios, etc. Y se enfocan más en tomar esas grandes decisiones, las decisiones grandes que afectan en cómo se va a dirigir una compañía, a dónde vamos como compañía o a dónde vamos como agencia gubernamental, etc. El científico de datos, en mi opinión, está un poco más cerca al área de software, de una manera u otra. Y la razón por la cual lo digo es porque la mayoría de los científicos de datos se enfocan mucho en usar información del pasado para predecir el futuro. En otras palabras, usan datos de información o de eventos que ya ocurrieron para generar modelos de inteligencia artificial o de machine learning y luego usar esos modelos para tomar decisiones automáticamente. Hay áreas, por ejemplo, en la cual se necesitan tomar muchas decisiones rápidamente. El primer ejemplo que me llega a la cabeza es Netflix. En Netflix, cuando usted habla de aplicación, Netflix a veces comienza a sugerir, ah, como te gustó este programa, quizás te gusten este tipo de programa. Detrás de esas sugerencias está un modelo de inteligencia artificial que está mirando las cosas que gente que ven en el mismo programa que tú, está mirando los que ellos ven y te está dando sugerencias basado en lo que otras personas hicieron. Entonces, comúnmente esos modelos terminan siendo integrados a una aplicación, sea una aplicación externa que usen clientes, o sea una aplicación interna o parte de un proceso que una compañía internamente esté usando. Y así es que yo normalmente baso la diferencia. El analista de datos se enfoca más, de nuevo, esas no son definiciones que están escritas en un libro, no existen definiciones exactas, pero el analista de datos se enfoca más en tener esta información, resumir la información, mirar y descubrir todas esas relaciones de todo lo que está pasando y tomar las mejores decisiones a un alto nivel. El científico de datos se enfoca más en esta área que está un poquito más cerca a las aplicaciones, áreas que son un poquito más, un poquito más técnicas, entre comillas, para usar datos y cosas que han pasado en el pasado para tomar decisiones en el futuro. Algunos tipos de trabajos, y eso, de nuevo, eso no es una lista comprensiva, no es una lista de todos los trabajos que existen, pero solamente para darle un poco de ejemplos sobre los tipos de trabajo que puedes encontrar. En la analítica de datos, obviamente puedes ser un analista de datos. Ese es un término que es bien amplio, pero el analista de datos puede trabajar con equipos de negocios, equipos de mercadeo, un equipo ejecutivo que toma decisiones. También yo añadí a esta lista el analista de mercado. Puede ser una persona que eres un especialista, quizás muchos analistas son especialistas en un área, sea financias, medicinas, ventas, recursos humanos, etc. Y el analista de datos, como experto en su área y experto en datos, puede tomar las mejores decisiones dentro de esas áreas. También pongo cosas como inteligencia de negocio, que es un poco relacionada a estas cosas también, la que tengo aquí en la lista. Obviamente un analista de datos, científico de datos, también puede hacer consultoría. Una vez una persona que conozco, si quieres ser un consultante, solamente di que eres un consultante. Pero, de nuevo, en la analítica de datos, en la ciencia de datos, se puede ser consultante. Con respecto al área de la ciencia de datos, existen muchos trabajos o muchos roles diferentes. El trabajo más común que yo veo por un científico de datos consiste en ser un ingeniero o una ingeniera de machine learning. Esa es una persona que se enfoca, de nuevo, en generar modelos predictivos, modelos para tomar algún tipo de decisión. Y, como mencioné anteriormente, no es que necesariamente sean dos cosas completamente diferentes. La razón por la cual yo hago esa distinción es para que ustedes tengan un poco de la idea de qué tipo de trabajos existen. Porque un tipo de trabajo está más relacionado a otro tipo de trabajo que el otro grupo. La ciencia de datos también está un poco más cerca a la arquitectura y la ingeniería de datos. Pero eso nos dice que un analista de datos tampoco se enfoque en estas áreas. Voy a hablar un poco más sobre la arquitectura y la ingeniería de datos más adelante en la presentación. Una cosa que quiero mencionar antes de continuar es que yo sé que hay varias preguntas, pero yo lo que voy a hacer es voy a esperar hasta... Yo voy a esperar hasta el final de la presentación y luego volveré a responderles algunas de las preguntas que tengo aquí. Ahora, continuando, voy a hablar un poco sobre algunas de las herramientas que son comunes para los analistas o científicos de datos. Algunas de las herramientas que ven aquí son herramientas que yo uso también. Y algo que quiero decirle también es que no quiero que se sientan intimidados. Yo voy a listar varias cosas aquí en la presentación y no es necesario que sean maestros en todas estas áreas. Yo voy a hablar un poco más sobre eso en esta sección de cómo me preparo. Como sea, el primer tipo de herramienta del cual voy a hablar son herramientas que se usan para generar visualizaciones. Es importante, sin importar el tipo de trabajo, en el sentido de que trabajes con datos, es importante saber cómo generar visualizaciones, cómo visualizar información. Eso es especialmente importante para una persona que se enfoque más en esos trabajos que están más cerca a los analistas de datos. Personas que se enfocan en tomar estas grandes decisiones. Muchas de esas personas que son analistas de datos, lo que ellos hacen por una gran parte de su tiempo es generar visualizaciones importantes. Existen muchas herramientas o aplicaciones como Tableau, Power BI, o la herramienta que tiene SAS, que se llama SAS Visual Analytics. No tienes que ser un maestro en todas esas herramientas. Al contrario, en mi opinión, cuando sabes usar uno, cuando sabes usar una de las herramientas, es fácil aprender cómo usar otra de las herramientas. porque es importante saber visualizar información, especialmente usando este tipo de aplicaciones. Normalmente, una manera bien común de generar visualizaciones, alguien abre un documento de Excel y genera una visualización. El problema con esa visualización es que es una visualización estática. Eso significa que la puedes usar en una presentación o integrarlo a un documento o ponerlo en un correo electrónico. Pero, ¿qué pasa? Eso no te ayuda, eso te ayuda a digerir un poco de información, pero si quieres resumir una historia completa, una sola visualización o muchas imágenes, eso es la mejor manera de hacer eso. Existen lo que se le llama un dashboard y el dashboard esencialmente, se puede estructurar en una manera en la cual te puedes enfocar en diferentes áreas. Vamos a decir que yo soy un analista de datos y yo estoy hablando sobre las finanzas del negocio de nosotros y los clientes. Puedo tener una sección en el dashboard que se enfoca en las finanzas locales, o sea, las finanzas de Latinoamérica y cómo la compañía está haciendo en el área de Latinoamérica. Después puedo tener una sección de cómo la compañía está haciendo a nivel global. Después una sección de cómo estamos haciendo con los clientes de nosotros en estas áreas, qué ellos están haciendo, qué ellos quieren ver, qué no quieren ver, etcétera. Estos dashboards normalmente son interactivos, o sea, que yo tengo esta imagen. Esta imagen yo me la robé de la página de mercadeo que tenemos en SaaS, pero como sea, si tú le haces un clic a una parte de este círculo, por ejemplo, ese círculo puede resaltar diferente información o cambiar la información que nos enseñan en diferentes partes del dashboard. Estos dashboards están diseñados para que una persona que no sea un experto en los datos los pueda consumir. Entonces puedes diseñar un dashboard para que los ejecutivos o las personas que vayan a tomar esas decisiones puedan ir, puedan cambiar ciertos parámetros y ver diferentes tipos de información que ellos quieran extraer. Pero tú, como el analista de datos, eres la persona que vas a estructurar cómo ellos interactúan con la herramienta. También es importante generar esas visualizaciones por si tienes que dar algún tipo de presentación. La puedes extraer del dashboard o puedes ponerla en una presentación de PowerPoint, como lo he hecho aquí, o algo por el estilo. También existen métodos programáticos para generar visualizaciones. Yo voy a hablar sobre algunos programas o algunos lenguajes de programación en uno de los slides que sigue. Y con todos esos idiomas puedes generar visualizaciones. La diferencia, de nuevo, es que los lenguajes de programación generan visualizaciones estáticas y no puedes interactuar con ellas. Pero estas son bien importantes porque si estás resolviendo algún tipo de problema, generar una visualización rápidamente usando un lenguaje de programación se puede usar en el momento, aunque no lo tengas que presentar para resolver el problema con el cual estás lidiando. Yo, en mi experiencia, yo he usado las tres herramientas de visualización. Y en mi día a día, ahora, aunque yo sé que es una herramienta, esto es algo que yo acabo de estresar como si una de las cosas más importantes que puedes hacer, en mi día a día, yo no genero muchos dashboards. Casi todo el mundo que yo conozco sí genera muchísimos dashboards. Yo no. Yo sí genero muchas imágenes y muchas visualizaciones usando lenguajes de programación. Ahora, yo genero muchas visualizaciones para lidiar con machine learning y generar modelos de inteligencia artificial. Entonces, es bueno saber, como quiera, cómo generar una visualización que te da la información que necesitas. Entonces, continuando. Algo que es súper importante para, del cual tengo que hablar es sobre las bases de datos. Estas carreras, o sea, la carrera de analítica de datos o la ciencia de datos, son posibles porque tenemos datos disponibles. Se llama ciencia o analítica de datos. Entonces, los datos se almacenan en una base de datos. No siempre, pero la mayoría de veces, si estás haciendo analítica, tienes una base de datos donde almacenas todo. La base de datos no es tan sencilla. No es lo mismo que grabar o descargar un archivo y grabarlo en una carpeta. Es un poco más complicado de ahí. Con las bases de datos, existen una gran variedad de vendedores como Oracle, Teradata, Microsoft también vende Access. Existen una gran variedad de bases de datos y no tienes que ser experto en saber que Oracle hace esto, Teradata hace esto, esta hace lo otro. Eso no es importante. Si comienzas a trabajar en algún lugar, ellos te van a decir, bueno, tenemos esto y tú puedes buscar cuáles capacidades de esa base de datos. Lo que sí es importante para cada analista y científico de datos es saber o tener conocimiento sobre el lenguaje de programación que se llama SQL SQL o SQL. SQL significa Structured Query Language y en español eso es el lenguaje de consultas estructuradas. La razón por la cual SQL es muy importante es porque ese es el idioma o el lenguaje de las bases de datos estructuradas. Una base de datos estructurada es aquella que tiene datos estructurados. Datos estructurados son datos que tienen columnas definidas y filas definidas. La manera que yo pienso son datos que son lo que se le dicen tabulares, como piensa como una tabla de Excel, pero tienen definiciones más, son más exigentes de cómo los datos son entrados. También hay bases de datos que usan lo que se le llama NoSQL, que significan que no están estructurados. Son bases de datos que graban los archivos en diferentes formatos. O sea, JSON, no el nombre mío, pero JSON sin la A, eso significa JavaScript Object Notation, ya sea en JSON o sea en otro formato, imágenes, videos, etc. De nuevo, no voy a entrar en tantos detalles. Voy a hablar un poco más sobre SQL, pero es el idioma de las bases de datos. La razón por la cual SQL es muy importante es porque esa es la manera de la cual puedes extraer información de una base de datos. Si tu compañía te pide, necesitamos un dashboard que nos diga o lo que nos dé la respuesta a este tipo de pregunta, vas a tener que entrar, escribir lo que se le dice a la consulta SQL y después acceder a tus datos y usarlo en tus visualizaciones o herramientas. Voy a hablar un poco más de SQL en uno de los slides que siguen. Ahora, sé que mencioné que hay mucho con respecto a las bases de datos, entonces por eso quiero hablar un poquito más sobre ellas. La razón por la cual todavía voy a seguir hablando sobre las bases de datos es porque hay una gran cantidad de trabajos que se enfocan sobre cómo los datos están almacenados, cómo se están estructurados, cómo van a ser procesados, etc. Por eso quiero que solamente hablar rápidamente sobre algunas de las soluciones o algunos productos que existen en el mercado. Primero que todo, como mencioné anteriormente, no es tan sencillo como solamente descargar, descargar tus datos y almacenarlos en una carpeta. Con respecto a las bases de datos, tienen, hay ciertos, lo que se le dicen esquemas, tienen que ser diseñados. Estos esquemas dicen explícitamente cómo van a ser almacenados los datos y cómo se pueden acceder. El esquema le dice a una persona que va a escribir una consulta usando SQL. Cómo están relacionados los datos y cómo pueden halar los datos y toda la información que ellos necesitan. Estos esquemas y los diseños de las bases de datos tienen que ser implementados. Ese es un tipo de trabajo que también puedes hacer. Sin importar la base de datos que vayas a usar, los esquemas tienen que ser diseñados, sea que estés usando una base de datos relacional como Oracle o una base de datos que se puede usar en una manera no relacional como MongoDB. Esquemas tienen que ser diseñados sin importar. También, estos datos tienen que ser procesados. Vamos a decir que, por ejemplo, una persona está llenando formulario por internet. Se necesita procesar esos datos. Hay personas que dejan campos vacíos, hay personas que no escriben algo correctamente, etcétera. Existen diferentes procesos para procesar y almacenar esos datos correctamente. Algunos de esos procesos son procesos, lo que se le dicen procesos ETL. ETL significa Extract, Transform Load. Y en español eso es extraer, transformar y cargar los datos. O sea, cargarlos a la base de datos. ¿Cómo se? Un momentico aquí. Entonces, esos se cargan a la base de datos. Y esos procesos de nuevo dicen la persona que está diseñando esos procesos tienen que saber al fin del día cómo se van a usar los datos, para qué se van a usar los datos. Y en esos procesos se le hace mucho lo que se le llama transformaciones a los datos. Limpiar los datos, sea eliminando campos que no sean útiles, extrayendo los campos que sean útiles, sea información que se necesita que esté completada, invalidando ciertos datos o ciertas filas, etcétera. De nuevo, puedo hablar por días sobre procesos de tele, pero no tengo el tiempo para hacerlo. También hay bases de datos que son distribuidas. Esas bases de datos, la solución más popular en el mercado incluye Hadoop, que es una solución, lo que se le dice código abierto, una solución, en otras palabras, que la comunidad puede aportar código nuevo para hacer cosas nuevas. Bases de datos distribuidas como Hadoop tienen tolerancia a fallos. Si falla un servidor, otros servidores tienen acceso a estos datos. Incluso, estos sistemas distribuidos, hay muchos que han sido inspirados por Hadoop porque se pueden usar los recursos computacionales de cada computadora que es parte de la red. La plataforma analítica de SAS tiene muchas ideas de cómo se diseñó Hadoop e incluso se puede integrar con diferentes bases de datos como Hadoop, Oracle, etcétera. Entonces, ese sistema de bases de datos distribuidas que fue introducida por Hadoop es bien popular y muchos científicos de datos también usan Hadoop. Yo tengo experiencia con Hadoop, pero no es algo que uso en mi día a día específicamente. También, algo del cual lo quiero introducir es a productos o soluciones que se le llaman cloud o que existen en la nube, por eso lo puse, entre comillas. Algunos de esos servicios, los más populares son Amazon Web Services y Azure. Amazon Web Services obviamente es la solución de Amazon. Azure es la solución de Microsoft y cuando usas una aplicación, ya sea Uber, sea, qué sé yo, pedidos ya o sea, Airbnb, muchos de esos productos, estos software, no están, o sea, Airbnb o Uber no tienen servidores en su edificio y cuando usas Uber no le estás llamando, no estás haciéndole el request a Uber en su empresa. En vez, esas aplicaciones se instalan en la nube en un proveedor, sea Amazon, Azure, las de Google que se llaman Firebase, Western Digital, etcétera. Estos se instalan en la nube porque esto le ayuda a muchas compañías a reducir los costos, no necesitas tener una persona localmente que se enfoque en darle el mantenimiento a los servidores, darle el seguimiento a los servidores, configurar las instalaciones, etcétera. Todo esto se puede hacer usando los servicios que ellos ofrecen. Ellos también ofrecen mucho acceso para las personas que están creando software, diferentes paquetes que puedes integrar dentro de una aplicación, etcétera. Bueno, como dije anteriormente, yo lo que quiero dejar dicho aquí es que esta área de bases de datos, estructurando los datos, almacenando datos, etcétera, es un área súper importante al cual un analista científico de datos también puede ingresar. Si ese es un área que te interese, te recomiendo que simplemente salgas y leas un poquito más sobre los proveedores. Si vas a buscar un proveedor específico, recomiendo que busquen esos proveedores cloud, ya que estas son soluciones muy populares que en el futuro van a seguir creciendo con respecto a lenguajes de programación, similarmente a bases de datos, existen cientos de lenguajes de programación, C, C++, Java, Swift, Scala, CSS, JavaScript, HTML, muchísimas diferentes lenguajes de programación. Si eres nuevo al área, quizás sea un poquito intimidante todos los lenguajes que existen, pero para el analista científico de datos, se necesita un lenguaje que se pueda utilizar para manipular y transformar datos. También, idealmente, estos lenguajes también se pueden usar para generar reportajes, visualizaciones, o crear algoritmos de machine learning o deep learning. Por eso, el analista científico de datos no necesita usar una gran cantidad de lenguajes de programación. Se necesita usar un lenguaje que se enfoque o un lenguaje que pueda utilizar datos fácilmente. Dos lenguajes muy populares son SAS y R para los analistas o científicos de datos. SAS fue el primer lenguaje de programación que se enfocaba en datos. R salió como en los 1999, más o menos, como por esa área. Pero, esos lenguajes son enfocados en usar datos. Necesitas usar datos. El otro lenguaje de programación que es bien popular en la comunidad de analíticas de datos es Python. Python es un lenguaje de código abierto de uso general. Lo que quiero decir con uso general es que se puede usar para generar aplicaciones, esas aplicaciones web, una aplicación interna, se puede generar para, de nuevo desarrollo de software, se puede usar para machine learning, ese tipo de cosas. El analista de datos no tiene que ser un experto en todos estos idiomas. De vez en cuando, también tener familiaridad de otros idiomas puede ser importante. En mi caso, yo uso, yo sé estos tres lenguajes y también uso otros lenguajes para cosas externas como HTML, CSS, JavaScript, para cosas que tienen que ver con generar aplicaciones, aplicaciones web. Pero voy a hablar más también sobre herramientas de programación en la próxima sección de cómo me puedo preparar. Ahora, de nuevo, sé que introducí muchas herramientas rápidamente, y yo sé que tengo varias preguntas desde que acabe, le prometo que voy a comenzar a responder. Pero, ¿cuáles son cosas que puedes hacer para prepararte? De nuevo, yo he introducido muchísimas cosas. Lo primero que quiero dejar dicho es que dependiendo en el área que escojas, ciertos temas importan más. O sea, en otras palabras, no es necesario saber todo, lo cual es un alivio para todos nosotros porque esta área está cambiando rápidamente muchas soluciones, muchas herramientas, etcétera. no es necesario saber todo. Voy a hablar sobre cosas que sí, yo creo que son importantes para cada analista científico de datos. Pero yo lo que quiero también es darle un poco de algunos temas adicionales que yo creo que le convenirían o que serían convenientes para saber si van a entrar a esa área analítica o de ciencia de datos. Estos temas de los cuales voy a hablar son estadísticas, matemáticas, lenguajes de programación y un poquito sobre representación y visualizaciones. Yo sé que había una pregunta basada con estadísticas, entonces ojalá esto responda a esa pregunta. Primero que todo, ¿por qué la estadística? Cuando estás analizando datos para obtener algún tipo de respuesta, es súper importante saber explicar o decir si algo ocurrió por chance o por alguna razón. En mi opinión, todo analista de datos y todo científico de datos tiene que tener por lo menos un conocimiento básico en la estadística. Existen muchos cursos y muchos recursos gratis por internet. Ahora, la estadística es un área bien amplia. Es un área donde tú puedes hacer un doctorado y pasarte la vida entera descubriendo métodos nuevos, etc. Entonces, para ser un poquito más específico, en el área en el cual yo creo que las personas deben ser por lo menos capaces es en el área de métodos de inferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Con respeto a métodos de inferencia, vamos a decir que trabajas para el Ministerio de Salud Pública y estás lidiando con datos e información sobre el COVID-19. Si tienes esta información, lo más probable es que no tengas información sobre el país entero. No vas a tener la información de cada persona quién se vacunó, quién no se vacunó, quién tiene enfermedades, etc. Entonces, si vas a responder a respuestas o dar recomendaciones, tienes que usar una muestra de los datos para hablar sobre la población en general. Y aquí es donde entran estos métodos de inferencia. Dentro de métodos de inferencia tenemos medidas de tendencia central y estas son medidas comunes que se pueden usar para resumir una gran cantidad de datos. A veces, dando los números completos puede ayudar, pero de vez en cuando tienes que resumir los datos en una manera en la cual sea más fácil a responderles a ciertos tipos de preguntas o en una manera en la cual una persona pueda verlos rápidamente y entender de lo que estás hablando. Esas medidas son bien sencillas, cosas como los promedios, los números mínimos y máximos, las razones estándar, rangos, lo que se le dice en inglés, quartiles, disculpenme, no me sale la palabra en español, maneras en las cuales puedas resumir una gran cantidad de datos. Entonces, en un poquito más de detalle, es bueno saber sobre diferentes tipos de distribuciones para ser un poquito más explícito, la distribución normal es algo súper importante porque hay muchas cosas en la naturaleza que siguen esa distribución normal, cosas como la altura de las personas, la altura de los hombres, la altura de las mujeres, sigue una distribución normal, la presión de la sangre, sigue una distribución normal, el ritmo del corazón, sigue una distribución normal, en una fábrica, las piezas, cuando a veces no siempre van a ser exactamente igual, los errores, sigue una distribución normal. Entonces, es bueno saber sobre las propiedades de estos objetos, estos datos que siguen esa distribución, porque también estos se pueden usar para conducir o para crear ciertos exámenes estadísticos como lo que se le llaman T-Test o INOVA, esos se pueden usar para comparar diferentes grupos, por ejemplo, si estás haciendo un nuevo medicamento y lo quieres comparar en diferentes grupos, puedes decir, ah, el grupo A, el medicamento es más efectivo que el grupo B. Exámenes como T-Test y INOVA ayudan para resolver ese tipo de preguntas. también cosas como la regresión lineal son muy útiles porque esos te dicen si existe una relación entre diferentes variables. Existe una relación entre la cantidad de azúcar que una persona consume y si tienen diabetes o no. Existe una relación entre la altura de una persona y su peso, por ejemplo. Entonces, métodos de inferencia también incluyen modelos como la regresión lineal, el cual se puede usar en Machine Learning, pero de nuevo, eso es otro tema para otro día. Para resumir esta información aquí, yo les recomiendo a todo el mundo que tenga un conocimiento por lo menos básico de estadísticas. Una clase de estadística a nivel como entrada, o sea, la primera clase de estadística a nivel universitario es probablemente suficiente para el 99% de analizados científicos de datos, en mi opinión. Ahora, siguiendo, las matemáticas, dependiendo del área que te interese, hay ciertos temas matemáticos al cual recomiendo tener una mejor fundación, una buena fundación. Si te interesa el área de Machine Learning o de Deep Learning, bueno, Machine Learning es el pan de cada día en científico de datos, en mi opinión. Si te interesan esas áreas, hay ciertos áreas matemáticas en el cual te recomiendo que tengas una buena fundación. Ahora, no es 100% necesario, pero voy a explicar por qué recomiendo la matemática. Primero, el cálculo, la matemática que se usa mucho en la física y en ciertas áreas de ingeniería. El cálculo es bien importante en Machine Learning porque diferentes algoritmos usan técnicas del cálculo para ser optimizados, para ser creados, etc. Mientras más en más detalle te sepas esos algoritmos vas a ser un mejor científico de datos porque vas a saber por qué estás haciendo algo, por qué debes procesar los datos de una manera. Saber el por qué te ayuda más a explicar y te ayuda más a generar un modelo o un algoritmo que sea mejor en resolver el problema que estés tratando de resolver. Algunos de esos modelos incluyen la regresión lineal y logística, modelos Gradient Boosting y los que se le dicen Neural Networks, que los Neural Networks son muy populares en estos días porque estos son los modelos que se usan en el área de Deep Learning para ponerlo en términos menos obtusos. Deep Learning se usa mucho en lo que tiene que ver con visión de computadoras o procesando lenguaje natural. Entonces, si tienes una imagen y quieres saber dónde está un objeto específico, lo que hace Google que te traduce algo si le señalas la cámara, todo esto usa Deep Learning y esto requiere un conocimiento un conocimiento profundo de cosas como Neural Networks. El cálculo se usa mucho en Neural Networks. También la otra área de matemática que recomiendo es la álgebra linear porque se usa también en diferentes algoritmos como Neural Networks de nuevo. Esos algoritmos son súper populares en estos días porque se usan en estas áreas populares de Deep Learning, visión de computadoras, procesando lenguaje natural, etc. Esos algoritmos son complicados porque involucran muchos aspectos del álgebra linear y del cálculo pero de nuevo eso es otro tema para otro día. Ahora, si no te interesa esta área de Machine Learning o el área de Inteligencia Artificial pues quizás estos temas no son los más importantes pero mientras más, mientras más cálculo y álgebra linear, mientras más cómodo esté, te va a ayudar a seguir mejorando en esta área de Inteligencia Artificial. Siguiendo, lenguajes de programación, yo he mencionado cuatro en esta presentación. El primer lenguaje que voy a mencionar, yo lo mencioné antes y lo voy a mencionar de nuevo. En mi opinión, todo el mundo, todo analista y todo científico de datos debe saber cómo utilizar SQL o SQL. Eso es algo que yo se les recomiendo a todo el mundo porque vas a tener que saber cómo puedes acceder a diferentes tipos de datos. Esto es algo que si tú vas al internet y buscas trabajos para ser analista de datos, inteligencia de datos, etcétera, te garantizo que el 99% de ellos van a requerir que sepas o que tengas algún conocimiento de SQL. Ahora, después de SQL, ¿qué tal de los otros idiomas que mencioné? Cuando viene a SAS, R o Python, yo recomiendo saber o que aprendas cómo usar uno de estos idiomas. Yo sé que en el programa se enfocan en el lenguaje o en el idioma R. Ese fue el lenguaje que yo usé mucho durante mi maestría. Durante mi maestría yo usé SAS y R. Y ese es un buen idioma para saber. Ahora, enciendo que sepas solamente uno de estos tres idiomas, yo diría que estás en una buena situación. Pero mientras más exposición tenga a los otros, digo que es mejor porque quizás encuentres trabajos que requieran solamente Python o trabajos que requieran solamente SAS o que te pidan uno de los tres, recomiendo saber cómo usar uno. Algo que sí yo le voy a decir es que muchas compañías grandes, o sea, bancos, agencias del gobierno, aquí en los Estados Unidos y en otros países, yo sé por experiencia que en República Dominicana es cierto, muchas compañías grandes usan SAS para, por diferentes razones al cual no puedo entrar en esta presentación. Entonces, no sería una mala idea tener un conocimiento básico, por lo menos de SAS, porque en ciertas situaciones eso puede ayudar mucho. La analítica y la ciencia de datos al fin del día es una inversión. Entonces, si, como es una inversión solamente es muchas compañías que tienen altos recursos, esas compañías son las que más hacen analíticas y por eso SAS es un idioma muy popular en esas áreas. Entonces, de nuevo, enciendo que sepas usar uno de esos, digo que estás en una buena situación, pero mientras más exposición tenga, mejor todavía. Si usas Python, los paquetes, como Python es un lenguaje de programación de uso general que se puede usar para todos los tipos de cosas, hay ciertas librerías específicas que tienes que aprender, esas son Pandas y Scikit-Learn. Pandas es la que se usa para manipular, transformar datos, etcétera. S-K-Learn es la más popular cuando tiene que ver con algoritmos de Machine Learning comunes como Logistic Aggression, Gradient Boosting, Random Forest, etcétera. Si entra en esa área de Deep Learning, Python es el lenguaje más popular porque tiene una librería bien buena que se llama TensorFlow también. Ahora, eso no significa que los otros lenguajes no puedan hacer eso. También, SAS tiene un paquete también que permite hacer cosas en el estilo Deep Learning basado en esa librería de TensorFlow que acabo de mencionar. De todos modos, para resumir esta parte aquí, SQL se lo recomiendo a todo el mundo y uno de SAS, R o Python y ahí estarás en una buena situación en mi opinión. La última cosa que quiero, de la cual yo les recomiendo es saber cómo dar presentaciones porque al fin del día vamos a decir que eres un analista de datos y tú vas al banco, a un banco y tú le dices por esta razón yo creo que deberíamos invertir 100 millones de pesos. Bueno, debe tener una muy buena razón por la cual ese banco o esa agencia van a invertir o deberían invertir 100 millones de pesos en ese proyecto. Entonces, es muy importante saber cómo dar una presentación para compartir tus descubrimientos. Como mencioné anteriormente, es bien importante saber cómo generar visualizaciones y es bueno tener conocimiento de una de las tres herramientas que mencioné anteriormente, sea Power BI, SAS Visual Analytics o sea Tableau. Es muy importante saber cómo generar visualizaciones que puedas usar en presentaciones o que puedas usar en una manera en la cual otras personas puedan ver los datos y digerirlos ellos mismos. Ellos mismos. De todos modos, sé que he ido un poquito rápido en esta presentación pero está siendo grabada, se la puede ver de nuevo si te interesa. Algunos recursos que quiero compartir muy pronto déjame compartirlos por aquí en el chat. El primer recurso que comparto aquí es esta que dice Software de Aprendizaje. No lo compartí en el chat, deberían de ver una notificación. Aquí puedes ver algunos de los, nosotros permitimos estudiantes acceder al software de SAS gratuitamente. Entonces, si lo quieres usar a través de tu carrera en la isla, puedes usar el software de SAS gratuitamente. Tenemos cursos de cursos que son a tu propio, a tu propio paso, o sea, que tú vas y entes y lo vas cuando tú quieras. Tenemos algunos cursos gratuitos, incluso tenemos un curso de programación con SAS gratis en español. En ese curso hablamos sobre cómo usar SAS para procesar tus datos, transformar los datos, limpiar los datos y aprendes conceptos básicos que se usan en todos los lenguajes de programación. También, al final del curso, hablamos sobre SQL, lo cual yo les recomiendo a todo el mundo arriba de los otros lenguajes de programación. En ese curso también hablamos sobre cómo se puede usar SQL. SQL se puede usar en diferentes lados, ya sea dentro de SAS, dentro de otras plataformas, etcétera. Incluso, ese curso lo traduje yo, o lo traducí yo, le prometo que no voy a estar hablando como tan a lo loco. Yo tenía un escrito, lo leí y es un curso que es bien popular aquí en los Estados Unidos. Está traducido y pueden tomar ese curso o esa clase gratuitamente donde de nuevo cubrimos SAS para manipulaciones de datos comunes y SQL en ese curso. De nuevo, están en español y si tienen algún tipo de pregunta, también tienen acceso a mi correo que es jason.colon at sas.com. Yo no uso LinkedIn mucho, pero si quieren agregarme, también siéntanse libre. Si tienen algún tipo de pregunta, con gusto, ayudaré a mis compatriotas dominicanos. También tenemos acceso a certificaciones SAS. Algunas compañías, de nuevo, las compañías que usan mucho SAS, les gustan ver ese tipo de certificaciones. No estoy seguro mucho de cómo funciona eso en Latinoamérica, pero las certificaciones SAS pueden accederlas aquí usando este enlace. Sé que he hablado mucho en esta hora, entonces voy a terminar con preguntas. También aquí tienen mi correo si quieren escribirlo y quieren salir de la presentación o sea lo que sea. Entonces, tengo algunas preguntas aquí al cual les voy a responder. Si necesitan irse, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mauri. Si necesitan irse, entiendo completamente si desean quedarse y escuchar la respuesta a alguna de esas preguntas. Siéntanse libre. Buenas noches, Jason. Bueno, vemos que tenemos unas preguntas en el chat. También tenemos unas preguntas en la sección de QA que tengo 12 abiertas. Yo respondí a 6. Las 12 hay algunas que son específicas a lo que tú estabas conversando. Así que te dejé unas y otras que no llegué con tiempo. Ok. Ok, gracias. Sí, sí, cómo no. Voy a comenzar. Tengo por aquí una del chat antes de que se me pierda. Sí. Tengo por aquí la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores herramientas para ETL? ¿Cómo me formo correctamente al respecto? Con respecto a ETL existen muchas soluciones para diferentes compañías son diferentes soluciones. Una común que yo he usado antes se llama Nime y esta se basa específicamente en integrándola con una base de datos y diseñando los procesos. Pero también depende en cómo la compañía esté estructurando y dónde estén almacenando los datos. Yo sé que se usa Python mucho para algunos de esos procesos que ocurren detrás de las escenas. Pero dependiendo en el idioma principal que usen para generar una aplicación este puede ser Java o un idioma más intensivo del cual no he hablado hoy dependiendo en qué yo esté usando eso también puede guiar el idioma que estén usando pero se usa o algún tipo de lenguaje de programación o se usa algún tipo de herramienta como esa Nime que acabo de mencionar y Nime se escribe déjame escribirlo K-N-I-M-E o un lenguaje de programación de uso general como Python también es una buena manera de comenzar a aprender cómo hacer o diseñar esos procesos ETL. Gracias por esa pregunta la Leila déjame ver si tengo más aquí Tengo otra por acá dice así ¿Uno tiene que ser desarrollador o programador para aprender SQL o Oracle? No no es necesario es algo que yo si te hubiese un poquito más de tiempo lo hubiese mencionado en la presentación pero SQL o SQL es un lenguaje general y por eso es bueno aprendérselo no importa en dónde te lo aprendas ya sea SAS sea en una página de internet lo que sea SQL es un idioma que está estandarizado y es universal cuando tiene que ver con bases de datos relacionales si aprendes SQL usando Postgres o usando Oracle o usando Teradata o usando SAS no importa esto va a aplicar o sea Python lo que sea no importa el sintaxis de SQL o la sintaxis de SQL es la misma independientemente de dónde la estés usando una muy buena pregunta aquí veo cuartiles en español ¿te las voy leyendo o te las voy leyendo y tú las vas contestando? yo puedo oírlas leyendo también déjame ver aquí voy a ver la que tengo en el Q&A para ser científico ingeniero de datos se recomienda iniciar con un Data Analysis y luego seguir escalando o puede iniciar directamente tú puedes iniciar directamente yo sé que muchas de las personas que conozco como mencioné anteriormente tienen algún tipo de de educación ya sea en financias o en mercadeo o en psicología antropología etcétera o sea que puedes puedes comenzar inicialmente pero si vas a comenzar si estás comenzando desde cero recomendaría que comiences con un poquito de estadísticas primero y después aprendas más sobre los temas que encuentras comúnmente como generar visualizaciones usando estas herramientas etcétera espero que eso ayude a responder esa pregunta entonces ¿cómo se puede emprender siendo analista de datos? creo que a este punto ya yo he hablado mucho sobre ese tema déjame seguir viendo para mí ¿cuál lenguaje de programación se siente más cómodo? en mi opinión depende de qué es lo que estés haciendo para mí si estoy generando visualizaciones programáticamente yo me encuentro que SAS es bien sencillo si estoy haciendo ciertas cosas como cosas que tienen que ver con Machine Learning yo me encuentro que Python es un lenguaje o un idioma que es bien sencillo R me gusta cuando porque tiene algunas maneras bien eficientes de manipular datos entonces al fin y al cabo yo tengo preferencias en diferentes idiomas porque he tenido exposición a varios idiomas hay cosas que me gustan que como lo hacen ciertos idiomas y cosas que me gustan como lo hacen otros idiomas entonces es una pregunta que es un poquito tiene diferente diferentes tipos de respuesta pero muy muy buena pregunta como yo mencioné anteriormente estos días el lenguaje que yo más uso es Python y uso SAS también vamos a leer a ver qué más ah ok está trabajando aquí hay una pregunta de una persona que está trabajando como auxiliar de estadísticas en un hospital ¿qué tanto le sumaría ese puesto a nivel de experiencia ya que quiere estudiar analítica de ciencia de datos en la isla? si tienes una experiencia como en estadísticas pues diría que estás en la situación perfecta para entrar al área de analítica o ciencia de datos muchos de mis colegas son tienen experiencia como esta como esta persona que trabajan en estadísticas o estadísticos y yo me encuentro que las personas que tienen ese background en estadísticas siempre son muy buenos o científicos de datos o analistas de datos entonces estás en una situación perfecta aquí hay una pregunta R no es un programa de econometría R es un lenguaje que se usa principalmente para datos ahora hay muchos paquetes o muchas librerías que se enfocan más en un área específica eso depende de en qué lo vayas a usar pero personas en diferentes áreas ya sean economistas biólogos personas que trabajan con estadísticas etcétera usan R entiendo que tenga que ver con datos y información que se extraiga de datos R es un idioma que se puede usar para eso déjame ver algún he visto la misma pregunta dos veces que si recomiendo algún libro para un principante interesado en la ciencia analítica de datos o un libro para manipular o para aprender cómo manipular datos al ser honesto no tengo un libro que me llegue a la cabeza directamente si tengo varios libros para para machine learning y generalmente muchos de los cambios o manipulaciones que se le ha que se le hacen a los datos yo lo hago basado en lo que tengo que hacer con un algoritmo específico de machine learning y mientras aprendo sobre un algoritmo aprendo sobre sobre manera en el cual debo preprocesar mis datos para usarlos entonces no tengo un libro específico para manipulación de datos pero sí sé que hay muchos uno que es muy bueno que yo he visto que ha sido recomendado por muchas personas se llama The Little SAS Book no dudaría si hay una versión en español pero ese libro se enfoca en programación con SAS y manipula explícitamente habla sobre manipulación de datos yo me imagino que estará en español porque es un libro que es bien popular en inglés y ese es un libro que yo les recomendaría para las personas que estén interesadas en algún libro algún documento que es para para novatos que se enfoque y enseñe en cómo preprocesar y cómo analizar datos muy buenas preguntas ahí hay una una cajera en finanzas y también experiencia en programación sería recomendable hacer una maestría en ciencia de datos bueno al ser honesto no tengo la respuesta a esa pregunta porque depende en qué quieres hacer con tu carrera si tienes una carrera en finanzas si quieres hacer un cambio depende en lo que quieras hacer si quieres enfocarte más en usar datos para 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 datos financieros para tomar decisiones a un alto nivel una carrera o una maestría en ciencia de datos analítica de datos ayudaría mucho pero al fin del día depende explícitamente en los que quieras hacer déjame ver con cuál mensaje con cuál lenguaje sería mejor empezar yo no sé yo no sé necesariamente con cuál lenguaje sería el mejor como el cual ustedes puedan empezar yo el primer lenguaje que yo hice en mi maestría que yo usé fue SAS y después comencé a usar a usar R si tienes interés si tienes un interés en hacer más programación general o sea en diseñando software o aplicaciones web etcétera un lenguaje como Python es un lenguaje excelente porque es bien similar a otros idiomas de programación o sea tiene muchas de las funcionalidades que vas a encontrar en otros lenguajes de programación y la sintaxis es bien fácil de aprender entonces ese es un buen lenguaje si te interesa el área general de programación pero de nuevo en siendo que comienzas con uno lo que vas a descubrir si comienzas con uno y sigues con ese lenguaje ese lenguaje de programación lo que vas a descubrir es que se te va a hacer más fácil aprender tu lenguaje nuevo porque solamente te va a hacer la pregunta ¿cómo creo una función? ¿cómo aplico esta función? hay objetos diferentes y de una vez te vas a ir orientando fácilmente puedes aprender otro idioma rápidamente déjame ver ah ok esa es una buena pregunta también ¿cuáles son las principales diferencias en las bases de datos relacionales y las NoSQL? las bases de datos relacionales son aquellas que tienen columnas definidas y filas definidas cuando estás diseñando el esquema de una base de datos el esquema de una base de datos tienes que definir concretamente lo que vas a almacenar en esa base de datos y cómo lo vas a accesar cómo las tablas dentro de la base de datos van a están relacionadas o sea porque a veces en una tabla tienes un tipo de información vamos a decir clientes y en la otra tabla tienes transacciones que hicieron todos los clientes en las bases de datos relacionales la que usan SQL todas esas cosas tienen que ser definidas tienen una estructura bien precisa el cual a veces se hace un poco difícil son bien exigentes por diseño una base relacional que NoSQL o NoSQL como le quieran decir esas bases de datos son más ellos almacenan objetos que quizás no tengan una estructura tan definida o tan concreta pueden ser objetos JSON objetos XML pueden ser imágenes pueden ser videos etcétera hay un lugar para cada tipo de base de datos ya sea relacional o no relacional pero las bases de datos no relacional no tienen tantas tantas imposiciones que a veces es conveniente pero a veces es inconveniente si estás almacenando información que tiene que ver con personas o información bien bien importante una base de datos relacional que usa SQL o SQL es mejor en ese escenario bueno mejor entre comillas porque no existe una mejor pero yo solamente estoy hablando generalmente una base de datos en el cual necesitas accesar imágenes o almacenar imágenes o en estructura no SQL quizás sea mejor entonces espero que eso ayude a diferenciarlas un poco déjame ver siguiendo aquí paso a deducirme yo recomiendo primeros pasos para ingresar a este mundo de análisis de datos yo recomendaría comenzar con una clase básica de estadística una clase básica de estadística aprenderá aprenderá sobre ciertos tipos de visualizaciones muy comunes e importantes que honestamente yo uso en mi día a día y sobre ciertos conceptos que sin importar a qué área vayas o qué áreas decidas seguir vas a utilizar esos conceptos en esas áreas entonces yo recomiendo una clase de estadística que ese sea el primer paso una cosa que sí voy a decir y lo voy a hacer completamente honesto es que la estadística no siempre es el área más interesante a veces se me hace muy difícil sentarme en una lectura sobre estadísticas pero solamente necesitas una clase y después de esa clase comienzas a exponerte a lenguajes de programación etcétera o a veces también puedes usar un lenguaje de programación en las clases estadísticas y honestamente eso es un palo porque aprendes sobre un lenguaje de programación y sobre cómo y sobre las estadísticas al mismo tiempo aquí he recibido una pregunta similar la transición de ingeniería de software hacia análisis de datos cómo sería la forma ideal de abordar el proceso de nuevo no encuentro que haya una forma ideal pero si eres una persona que trabaja en software engineering en la ingeniería de software la transición es honestamente la transición más fácil en mi opinión sin importar de cuál área vengas porque como ingeniería de software normalmente trabajas con ciertos lenguajes de programación o sea lo más probable es que tengas un conocimiento ya sobre los lenguajes de programación sobre lo que se le dice data structures and algorithms y ese tipo de cosas entonces si tienes una fundación en ese tipo de cosas es bien fácil transicionar de ingeniería de software hacia el análisis o ciencia de datos si yo diría que si tienes ese background o esa experiencia aprendiendo cómo usar alguna de las herramientas para generar visualizaciones es importante y tener un poquito de conocimiento estadístico también importaría de la transición de informática análisis de datos como mencioné anteriormente depende de yo diría que dependiendo de dónde se esté cambiando hay ciertas cosas que quizás sean mejores y ciertas cosas que quizás no tengas un buen conocimiento si tienes conocimiento de un lenguaje de programación es bien fácil entrar a esta área si tienes un conocimiento estadístico es fácil entrar a esta área en mi caso yo para dar solamente para dar el ejemplo mi experiencia previa era en la ingeniería química y en la ingeniería química yo lo que tenía era mucho conocimiento de matemáticas cálculo algebra linear conocimiento de estadísticas pero no tenía mucho conocimiento sobre la programación y esas eran cosas que tuve que aprender entonces dependiendo de dónde venga eso depende de las cosas en las cuales se tenga que fortalecer pero recomendaría de nuevo estadísticas programación y herramientas de visualización entonces dependiendo qué experiencia tengas comenzaría con explorar una de esas áreas déjame ver costos y requisitos para rectificarse en SAS esa es una pregunta que quizás Vlad lo pueda responder mejor que yo Jason estaba leyendo la otra de Steven ¿cuál me dijiste? la que costos y requisitos para certificarse en SAS perdón esa es la misma que estaba leyendo bueno pues para Calcita Guzmán ahí tenemos puse un enlace en una de las preguntas en todos los programas académicos que puso Jason también y dentro de esto el costo de los cursos no hay no hay no hay costo para ustedes de las certificaciones para estudiantes también tenemos cierto tenemos un proceso que un estudiante puede puede inquirir y y damos la la certificación a un a un centro Pearson VUE que lo puedes usar gratuitamente para acceder tu certificación pero bueno antes de eso hay hay ciertos cursos que uno tiene que cumplir para llegar a ese punto gracias una cosa también que quiero quiero mencionar hay una pregunta que me gusta mucho porque el el nerd adentro de mí se entusiasma ¿qué herramientas utilizan los analistas los analistas de datos para extraer información de datos que no están en formato digital ejemplo informa ah ok perdón ejemplo informaciones escritas a manos formularios notas etcétera que son importantes para el negocio esto puede ser un problema difícil de ingeniería de vez en cuando esta información tiene que ser entrada o manualmente o convertida a un formato en algún tipo de formato electrónico se pueden escanear y generar documentos pdf después usando esos pdf algunos se pueden escanear usando algún tipo de lenguaje de programación y el problema es que algunos de esos pdf que se puedan generar si tienen información escrita se puede hacer un poquito difícil de poder una máquina entender lo que se escribió entonces eso sería un trabajo donde se tendría que escribir algún tipo de programa que donde se puedan algún tipo de programa que pueda acceder los archivos pdf o los archivos que se escanearon e intente programáticamente extraer los campos que contienen la información válida y estos tienen que ser preprocesados como hay mucha variación los documentos que se generan quizás no siempre sean iguales hay maneras o métodos de escribir que una máquina no va a entender esos van a tener muchas inconsistencias y va a ser un problema honestamente difícil pero es algo que se puede solucionar se necesitaría algún tipo de programa algún lenguaje de programación para escanear esos archivos pdf rápidamente y después un programa que extraiga la información importante y la preprocesa en una manera que se pueda usar muy buena pregunta una pregunta al cual existen muchas soluciones pero espero que eso lo ayude un poquito perdón jason tengo que corregirme en algo perdón que me tengo un poco de vergüenza por esto pero el certificado para tomar la certificación el examen cuando tomas los cursos uno aplica por un voucher pero el voucher no es gratis sino es 50% descuento del curso y los cursos cuestan como 120 dólares así que salía como 60 dólares es a lo que salen los exámenes ok gracias por esa información algo también que quiero compartir es Alexander me mandó esta información por por el chat pero él tiene una recomendación de un libro que es para aprender psico en 10 minutos al día como algo que no sé si mencioné quizás se me pasó era sobre psico en mi opinión psico es un idioma un lenguaje de programación súper sencillo porque tiene una estructura una estructura una estructura rígida que nunca cambia lo que sí cambia es como lo que sí cambia es las consultas o los queries que vas a escribir pero psico es un lenguaje de programación que en mi opinión es bien fácil no es algo que tiene una gran cantidad de profundidad como otros idiomas como Java o C o Python o Assembly o SAS o R etcétera pero él tiene una buena un libro que él recomienda y lo puse en el chat entonces ahora tengo algunas preguntas que yo yo veo que yo he respondido pero si tienen algunas otras preguntas por favor déjenme saber por el chat o por el por el Q&A por el tiempo que tenemos disponible aquí hay una pregunta sobre sobre Power Pivot yo no estoy seguro si Power Pivot es una una herramienta que proviene de de Power BI o si es una herramienta que proviene de Excel los dos están generados por Microsoft pero me suena me suena similar si este si proviene de Power BI es una herramienta que viene de Power BI es una excelente herramienta para visualizaciones pero si es una herramienta que proviene de Excel por ejemplo el problema es que vas a generar imágenes que son estáticas y esas son útiles en una presentación o en un documento de algún tipo pero no es la mejor manera de una persona digerir y explorar la información ellos mismas y obtener las respuestas que ellos específicamente necesitan entonces dependiendo de dónde viene Power Pivot eso depende eso dirige la respuesta mía ok entonces hay una son múltiples o varias preguntas aquí hay una cuáles son las principales ventajas y desventajas si un científico o analista de datos depende a quién a quién le preguntas en mi opinión una de las ventajas es que puede ser un trabajo bien diverso o sea puedes trabajar yo tengo clientes que trabajan en áreas en áreas de salud salud pública trabajan con diferentes agencias de gobiernos clientes que trabajan con algunas de las compañías más grandes del mundo en tecnología entonces como científico de datos puedes trabajar en una gran cantidad cantidad de áreas en mi caso trabajo por una compañía de software pero hay una gran cantidad de lugares una gran cantidad de áreas donde puedes trabajar como científico en la lista de datos entonces eso es una ventaja porque tienes no solamente tienes opciones a nivel de a nivel de carrera pero también yo soy una persona que me aburro fácilmente y a mí me gusta tener mucha variedad en el trabajo que hago y trabajando como científico de datos ofrece ese lujo en mi opinión desventajas es que a veces existen a veces existen demasiadas cosas y es difícil a veces como tú escuchas un término nuevo o una información nueva y a veces tienes que ir y saber cuál es esta herramienta del cual me están preguntando o es importante yo saber lo que ocurrió aquí o es importante saber ese detalle ese algoritmo porque existen muchas cosas en el campo o en el área de estudio entonces eso diría que es un poco de una desventaja también en mi opinión algunos científicos de datos específicamente no tanto como los analistas de datos como pueden ser expertos en un área pero como científicos de datos muchos terminan en una situación donde yo me encuentro que lo que hacen puede ser bien enfocado en una sola área y a veces eso es algo que veo como una desventaja tengo el lujo de que eso no es una desventaja para mí pero en esos casos los científicos de datos saben una gran variedad de cosas y pueden trabajar fácilmente en otras áreas para aprender más sobre lo que existe ya sea software desarrollo de aplicaciones trabajando como una persona que se enfoca en estadísticas etc. La línea de aprendizaje SQL o no SQL la línea de aprendizaje es SQL principalmente y con no SQL yo diría que es no SQL es algo que viene después puede tener honestamente cien tasas sino miles de diferentes maneras en el cual se puedan acceder documentos que son no SQL no SQL es específico para el uso que lo estás haciendo tiene algo por eso me gusta SQL porque tiene independientemente de donde lo estés usando siempre va a ser lo mismo con no SQL yo puedo crear una base de datos no SQL conteniendo algún tipo de información y tú puedes crear una base de datos para almacenar la misma información y la estructura puede ser completamente diferente entonces recomiendo que aprendas SQL no SQL es más para casos específicos y SQL es más común en el área también el mayor reto que un científico de datos debe enfrentar en mi caso a veces yo diría el reto que yo enfrento que yo en el cual yo pienso más es en qué yo quiero enfocarme o sea quiero enfocarme en vamos a decir yo puse el nombre de algunos algoritmos anteriormente en qué yo quiero enfocarme quiero enfocarme en 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 conocer en gran detalle este algoritmo específico cuando debo de abandonar algo en qué o sea el problema mío siempre es en qué me enfoco en a qué yo debería prestarle atención y qué yo debería de no prestarle tanta atención entonces eso es uno de los retos que yo enfrento porque de nuevo es un área que es grande y está evolucionando y hay una gran cantidad de herramientas de materias de información que existen entonces por eso creo que no eso es uno de los retos que yo más enfrento muy buenas preguntas ahí ok esta pregunta o sea qué qué defecto es cargar los datos de SQL Excel de Excel a Python de SQL a Python una de las grandes no hay problema una de las grandes desventajas es que eso es algo que yo encuentro mucho yo encuentro Excel es una buena herramienta y lo que quiero decir con eso es que Excel en mi opinión tiene tiene su uso ahora el problema es que yo encuentro que la gente usa Excel para hacer cosas en el cual Excel no debería ser usado vamos a decir que yo digo ah cávame un hoyo o crea o crea un hoyo y yo te doy una cuchara entonces tú usas esa cuchara para hacerme un hoyo con seis pies de profundidad o diez pies de profundidad una cuchara no es la mejor herramienta para cavar ese hoyo mejor yo te doy una pala o te doy algún tipo de pata bueno no pata algún tipo de máquina para el cual tú puedas hacer ese hoyo lo que yo quiero decir con eso es que yo he visto situaciones en las cuales gente usa Excel para hacer cosas en el cual usando otra herramienta te ahorraría no solamente te ahorraría una gran cantidad de tiempo sino que sería una manera mucho más eficiente y una manera más sostenible de crear esa solución Excel por ejemplo cuando tienes más de como 30 mil filas o algo así más de 30 mil filas Excel no funciona Excel no va a abrir y Excel no va a cargar esos datos en el área de ciencia y de analítica de datos de vez en cuando no yo tengo clientes que tienen bases de datos que contienen más de 100 millones de filas es imposible literalmente cargar esos datos y usar Excel ahí es cuando un lenguaje de programación como Python o SAS o R entra y puede y puede ayudar a procesar y trabajar con esos datos entonces yo diría que Excel es bueno si tienes que hacer o sea yo lo uso en mi día a día yo lo uso para crear como agendas y listas y quizás una visualización rápida por ejemplo pero cuando las cosas se complican más cuando necesitas una solución muy una solución específica una solución más involucrada Excel no es la mejor herramienta para eso muy buena pregunta también ahí yo tengo algunas preguntas al cual yo creo que yo les he respondido ya pero déjame ver aquí tengo otra también si manejos grandes cantidades de datos de vez en cuando yo en mi día a día yo en mi día a día depende si tengo datos que vienen de clientes a veces tengo cientos de miles de filas o de observaciones entonces ahí tengo que lidiar con datos grandes pero normalmente yo lo que hago es que para muchos de mis ejemplos o muchas de las demostraciones que yo hago yo busco datos que tengan una suficiente cantidad de información pero que sean que sean suficientemente pequeños al cual yo pueda cargarlos a la memoria de mi computadora y usarlos en ese entonces entonces de vez en cuando yo uso muchos datos y a veces no uso tanto entonces depende de la situación pero algunas personas solamente usan una gran cantidad de datos personas que se enfocan más en hacer estudios para investigación investigación y desarrollo quizás usen menos aquí tengo una de algunos de los problemas o tareas más comunes a la que se enfrenta un data scientist en en mi caso algo que sí que siempre vas a tener que lidiar seas analista o científico de datos va a ser preprocesando y analizando datos de nuevo para todo para todo lo que vayas a hacer sea generar una visualización o sea entrenar un algoritmo de inteligencia artificial o almacenando o si vas a almacenar algunos datos en una base de datos siempre hay una gran cantidad de preprocesamiento de los datos que tienes que ejecutar y cómo preprocesas los datos depende en qué lo que tú vayas a hacer al fin y al cabo del día eso es una tarea bien común que muchos científicos de datos y muchos analistas de datos se pasan más del 50% de su tiempo enfocándose solamente en esa área entonces sabiendo cómo escribir consultas seco buenas que te traen solamente los datos que necesitas y eso es preprocesándolos con un programa con un lenguaje de programación es una muy buena es generalmente una técnica que se usa mucho hay otra pregunta que si es necesario poseer un equipo con algunas especificaciones en el hardware ya sea procesador RAM etcétera para empezar en el área honestamente tú puedes comenzar con una laptop ahora lo que sí lo que sí te digo es que si vas a si no tienes una máquina con muchos recursos yo última bueno yo uso mucho mi computadora del trabajo que tiene déjame ver la computadora del trabajo mía déjame ver si abro mis formación aquí a ver los recursos que tengo la máquina mía tiene tiene cuatro cores una intel de casi 2 gigahertz o 2.11 gigahertz tiene 16 gigas de memoria de ram esta computadora no es necesaria para hacer yo la uso para hacer cosas de machine learning que es lo que más memoria requiere machine learning y almacén o esencialmente espacios ram para procesar una gran cantidad de datos esta computadora es bien para aprender y para usarla etcétera la mía personal es un poco más vieja pero tiene 8 gigas de ram y tiene 4 cores también y como 1.6 gigahertz y funciona bien la única limitación que vas a tener es si quieres usar datos que tienen miles si no millones de filas y de columnas se te va a ser un poco difícil pero necesariamente no hay una cantidad específica de computadora que necesites Jason también si me permites para Steven José García Mora bueno cuando se en términos de aprendizaje corrientemente tenemos dos opciones una que se llama SAS On Demand for Academics y también tenemos VIA for Learning que son dos productos que existen en la nube así que si en el website que hemos puesto anteriormente puedes ver ahí el tipo de software que tenemos para estudiantes que lo pueden usar gratuitamente está todo en la nube bueno también hay un programa que se dice University Edition pero ese lo vamos a descontinuar a fin de este mes así que no es recomiendo que no usen ese pero de los otros dos si están disponibles y te pueden ayudar a sobrepasar este desafío de tener una una máquina con bastante potencia porque todo está en la nube así que les les animo que vean el website y que puedan usar esto ahí está gracias y otra cosa con eso hablando de ese tema Steven también de nuevo los conceptos sin importar el lenguaje de programación que aprendas hacia SAS R Python etc si aprendes con uno eso se generaliza todo lo que yo quiero decir es que si estás usando este software todos esos conceptos que vas a aprender usando SAS para manipular tus datos etc todo eso también es intercambiable o sea que no sientas que te estás limitando por no usar tu propia máquina al contrario si no tienes si tu máquina no tiene los recursos puedes usar estos recursos disponibles que tienes y yo puse el enlace o el link de eso en el chat anteriormente déjame copiarlo de nuevo aquí lo pongo ok si este equipo no es tan reciente el el link que te recomiendo es el primero que dice software de aprendizaje y la solución se llama SAS on demand for academics si tienes algún tipo de pregunta siéntate libre de mandarme un correo de nuevo jason.colón .colón at sas.com y te responderás lo antes posible te puede ayudar a a cómo usar el el software si quieres un poco o bueno cómo 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 llegar a un punto al cual tú puedas emprender y eso es lo que te dé la gana ok perfecto bueno ¿cuál es la diferencia entre Big Data y el Data Scientist? honestamente no le di a a responder muy rápido pero lo diferente en en el área se usan muchos términos que no tienen una definición exacta un científico de datos un analista de datos puede trabajar con Big Data Big Data eso es solamente un término que se usa cuando tienes cuando vas a hacer algo con una gran cantidad de datos en mi opinión el término es un poco más se aplica un poco más cuando estás hablando sobre específicas herramientas estas herramientas que pueden acomodar fácilmente una gran cantidad de datos o soluciones como Hadoop soluciones en la nube como Amazon AWS o Azure soluciones para analíticas como SAS Viya la solución de nosotros que permiten que un usuario trabaje con una gran cantidad de datos el analista o científico de datos dependiendo en el trabajo o en el rol en el cual estén pueden tener una pueden tener acceso a Big Data o una gran cantidad de datos o no entonces yo veo que el término se usa mucho y honestamente las habilidades de un analista de datos o de un científico de datos son las habilidades que se necesitan para una persona que trabaja con Big Data entonces está todo esos términos están todos relacionados yo creo que eso viene por ser eso es parte de el área es un área muy nueva todavía y por esas razones por esas razones existen muchos términos que se usan para hablar de la misma cosa al fin del día muy buenas preguntas aquí ok 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 entonces ahora me informa que debemos ir cerrando entonces hay una última pregunta para finalizar yo tengo algunas que he recibido pero yo me encuentro que durante la presentación ya yo he respondido a preguntas similares entonces déjame ver déjame ver si de las que tengo aquí hay alguna pregunta que es diferente a las que he visto aquí hay una pregunta que tengo que es ¿cuáles conocimientos debería tener para elaborar como analista de datos aquí en República Dominicana los conceptos y todo lo que yo he mencionado sería lo mismo que necesitarías ahora yo lo sé por experiencia en la República Dominicana el área está en su infancia lo cual le presenta a ustedes una gran oportunidad de entrar al área de analítica y de la ciencia de datos o sea las personas que comiencen en esta área ahora ustedes honestamente son los que pueden dirigir cómo sigue la analítica de datos y la ciencia de datos en la República Dominicana por ahora de lo que yo sí estoy seguro es que la mayoría de personas que estarán haciendo analíticas de datos son compañías grandes no puedo decir nombres pero ustedes se pueden imaginar son compañías grandes dentro del país que tienen los recursos para hacer analíticas o ciencias de datos entonces cosas de las que yo he hablado el conocimiento las cosas básicas que yo he mencionado conocimientos de estadística cosas como machine learning son cosas que van a comenzar a emerger más los bancos para tomar decisiones por ejemplo saber cómo generar visualizaciones para tomar decisiones a un alto nivel o nivel ejecutivo o nivel de persona alta en una compañía o nivel de gobierno tener esas herramientas para generar visualizaciones como todo es en su infancia todas las cosas que yo he hablado hoy son las cosas que son las cosas fundamentales de la ciencia y de la analítica de datos entonces yo creo que esas cosas nos ayudarán a emprender en una cajera en la República Dominicana ¿por qué los programas no están disponibles para macOS o más bien he buscado para descargarlos si solo están en Windows? yo solamente quiero responder a esta última pregunta lenguajes de programación Python y yo sé que Python está disponible en macOS no estoy creo que R también SAS si usan el enlace que le mandé del software de aprendizaje este está disponible lo puedes usar en una Mac también si deseas entonces si puedo usar los lenguajes de programación pero algunas de las otras aplicaciones sean Tableau o sean eh sean Tableau o Power BI o Visual Analytics quizás no sé si si existen en Mac y una de las razones es porque es más difícil desarrollar para una Mac cuando el 90% de 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 personas a nivel de de comercio sean bancos empresas compañías el 90% usan Windows por eso es más fácil diseñar una aplicación que trabaje bien con un tipo de software en vez de también diseñarlas para que trabajen con el software de Apple y por eso encuentras esas diferencias entonces ya me han dado a mí mi señal de nuevo muchas gracias por pasar esta noche conmigo con nosotros mi correo lo pueden ver en pantalla mi correo es jason.coloma arroba sas.com si tienen algún tipo de pregunta por favor no siéntense libre de 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 mandarme un correo y les responderé lo bastante posible como mencioné anteriormente no soy un gran fanático de LinkedIn pero estoy ahí si desean contactarme por ahí también lo pueden hacer y espero que esto de una manera u otra los haya los haya ayudado y esperemos vernos en el futuro en el país en algún momento o algo así si me ven saludenme muchas gracias y ahora se lo paso a Dalila o alguien de la isla gracias excelente muchísimas gracias por su intervención señor Jason Colonia el señor Vlad Perdomo de SAS agradecemos también a todos los participantes que han estado hoy con nosotros en este webinar de día a día de un científico de datos manténganse pendientes a nuestras redes sociales donde vamos también a estar publicando otros seminarios similares vamos al finalizar esta sesión ustedes recibirán una encuesta de satisfacción que nos gustaría recibir su retroalimentación de qué les pareció este webinar así que muchísimas gracias nuevamente a Glad y a Jason y a ustedes que estuvieron acompañándonos en esta noche pasen feliz resto de la noche gracias a todos los participantes